Están en el segundo game, el primer game no llegué porque como les comento, estaba en la facultad, recién acabo de llegar, ya me pasaron la contraseña, así que estamos totalmente en vivo, joya, joya, estás en vivo y se escucha perfecto, dice Gonzalo Miguel Colmenares, dice El River, hola, ¿cómo están? Buenas Robert, ya estás en vivo, se escucha perfectamente, saludos, dice Paflak, muchas gracias por estar entonces con nosotros hoy y vamos a empezar, este es el segundo game, es mejor de 7, a no ser que The Viper y M MBL ganen el mejor de 7, en ese caso se transforma en un mejor de 11, porque van a preguntar, yo les respondo porque MBL y The Viper vienen de la loser bracket, así que este, obviamente sería injusto si vinieran de la loser bracket y ganan directo, entonces tienen que jugar unos games más si quieren consagrarse campeones, porque obviamente ya habían perdido unos games para poder estar en la loser bracket, ¿no? Vamos a llegar entonces del lado de, vamos a llegar a las civilizaciones primero, ¿no? Antes que nada me parece, persas y mayas contra, vamos a ver, probablemente bizantinos y celtas, entonces este es el game switch de las civilizaciones del primer game, que fueron random, entonces prácticamente lo que hicieron es, jugaron con unas civilizaciones del primer game, ganaron Nicobi y Miguel y ahora están jugando el segundo game con las civilizaciones exactamente al contrario, así puede ser justo, ¿no? O sea, así no salen civilizaciones mal, voy a ver si posteé en Facebook me parece, vamos a chequear, ahí está, Joyas posteé también, así que debería todo el mundo estar enterado, así que ya podemos empezar a transmitir normalmente. Saludos de Córdoba, dicen ahí, Nicolás Calizalla, un saludo a Córdoba, entonces, vamos a ver cómo vienen los equipos, ¿no? Porque acabo de entrar al game, probablemente están tan perdidos cuanto yo, aparentemente en score de equipo vienen muy muy parejos, sin embargo de Viper y MBL ya están yendo a Castillos, parece que ni Miguel, ah no, Miguel ya está en Castillos, ¿ok? Vamos a chequear Nikov, Nikov todavía no cliqueó up a Castillos, entonces Nikov en relación a Viper viene atrasado, pero Miguel en relación a MBL viene bien, más o menos eso sería el resumen supongo, vamos a chequear el punto de vista de Nikov de por qué no upeó, está yendo a Arqueros y Skirmisher con más uno, de Viper ya está upeando a Castillos, así que tienen que tener sí o sí cuidado, vamos a ver acá, de Viper parece que se juntó un buen ejército de Arqueros ahí, es los Celtas, así que puede ser peligroso si llega a meter un taller de maquinaria de asedio adelante, ¿no? Buena River acá viéndote mientras me echo una buena cagada después de un buen asado Ay Dios, lo que es ser argentino, la verdad duele leer los comentarios, vamos a chequear acá, parece que se está defendiendo bien por ahora Nikov, pero parece que está entrando en problemas en este mismo instante Está sacando la mejora del D-2, está sacando Crossbow y la segunda mejora de la madera, tiene un gran ejército, vamos a chequear la diferencia militar, tiene 28 unidades militares, Nikov apenas 17, así que viene mucho mucho mejor acá Acá de Viper puede ser peligrosísimo esto para Nikov, viene perdiendo, sin duda viene muy muy atrás, el jugador de Argentina que tanto amamos de Viper parece que toma la delantera fácil en este game Nikov ahora está upeando a Castillos, tiene que tener sin embargo mucho mucho cuidado de no perder a Aldeanos acá contra los Crossbow, por ejemplo acá podría pelearle a este arquero Vamos a ver si puede, justo Nikov se dio cuenta rapidísimo y terminó perdiendo a Aldeanos, así que buena reacción ahí de parte del argentino Ahí está en el medio de la base de MBL Miguel acá con unos, no sé, yo diría unos 12, 13 arqueros y algunos skirmishers, sin embargo ya viene ahí con Elite Skirmishers el jugador verde Así que me parece que va a poder expulsarlo de acá, ¿no? De Viper sacó algunos jinetes, no me gustó esta opción, no hubiera preferido quizás Crossbow Pero parece que pensaba que Nikov iba a sacar muchos, muchos skirmishers Entonces optó por sacar un par de jinetes, yo hubiera preferido que hubiera seguido full Crossbow con una catapulta acá La verdad hubiera sido mortal teniendo en cuenta que Nikov tiene el oro principal adelante Pero muy buena micro acá de parte de Viper que está matando un enorme grupo de arqueros acá Ya viene 1000 puntos arriba del argentino y acá podría llegar a matar muchos Aldeanos, vamos a ver cómo consigue niquilar Ya mató uno, mató dos, mató tres, cuatro cadáveres puede ser, no, apenas tres cadáveres por ahora No, cuatro, acá veo un cuarto cadáver, así que mató cuatro Aldeanos ya, viene arriba, viene sin duda muy muy arriba Pregunta Nikov, you winning anytime soon, claro, está totalmente GG Nikov, ¿no? Está mucho mucho peor, ya perdió la torre contra los jinetes de Viper Esto es GG para Nikov, así que está esperando prácticamente a ver si Miguel puede hacer un buen trabajo Matando a MBL y después ayudándolo, porque si no puede llegar a ser GG esto Nikov no tiene el más dos, así que esta pelea la va a terminar perdiendo tarde o temprano Apenas se subió a la colina acá de Viper, se subió muy bien, mató a los Aldeanos Sí, matando más y más Aldeanos, parece que está total muerte muerto Nikov Está esperando solo que Miguel gane porque está totalmente GG ahora con estos jinetes Entrando por acá no va a tener como defenderse, impresionante esto Not dead already, played very bad Dice Nikov, jugué muy mal, estoy muerto, estoy al horno, estoy recontra mal Me hicieron pija y dice, let's GG y pone el GG Nikov, este MBL pone el G, solo la G para molestar probablemente Y MBL pone el GG también, así que esto es el 1 contra 1 No